Como en todo el territorio nacional, se ha iniciado la Navidad con alegría, con entusiasmo. A pesar de las grandes dificultades, producto del bloqueo del imperio norteamericano, nuestro pueblo va a celebrar las Navidades con gris, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, en unidad familiar, como es tradición del pueblo de Varina y del pueblo venezolano. Ahora, la seguridad en estos días es vital para que ese pueblo pueda disfrutar de los días navideños. Así es que hoy en Varina estamos haciendo el despliegue de seguridad con todos los organismos de seguridad del Estado. Me acompaña el general Rosa, jefe de la Sodi Varina, el comandante de la Guardia Nacional, el comandante de la Policía Nacional, el comandante de la Policía del Estado, el B-911, los organismos de seguridad como el SEBI, el CICPC, Protección Civil, en fin, todos los organismos unidos en un trabajo mancomunado para garantizar la vida de los hombres y mujeres de Varina, los bienes, también el resguardo de los bienes. Así es que este despliegue de seguridad cuenta en nuestro Estado con puntos de control físicos, puntos de control esmóvil. Vamos a atender palmearios, vamos a atender centros jurídicos, vamos a atender el centro de la ciudad, todo el comercio de nuestra ciudad y de las poblaciones del Estado de Varina. Así es que este despliegue cuenta con más de 5.000 hombres y mujeres de todos los organismos, repito, de seguridad del Estado, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la milicia bolivariana, un sinnúmero de patrullas, de motos, de vehículos, de lanchas, para garantizar la seguridad también, en nuestros ríos, Varinas, que han estado, que cuentan con un número considerable de ríos, que son aprovechados en estos días de Navidad por nuestros visitantes, nuestros vecinos de aquí de Varina, nuestros habitantes de la ciudad y del Estado de Varina. Así es que en este despliegue, Navidad Felices 2019, que está planteado hasta el 13 de enero del año 2020, vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo en todas las áreas, juntos, porque como dice el eslogan presidencial, juntos todo es posible. Así es que adelante Varina con este despliegue de seguridad, Navidad Felices 2019. ¡Gracias!